money farm renueva por completo su identidad de marca y presenta un nuevo spot televisivo marcando un paso audaz en el mercado financiero bajo el lema invertir juntos la campaña liderada por la agencia fall seven en su primera colaboración con money farm se lanza en italia y el reino unido el anuncio presenta la filosofía de money farm combinar la tecnología de punta con el toque humano muestra al protagonista enfrentándose a decisiones cotidianas y resalta como money farm permite tener lo mejor de ambos mundos una plataforma tecnológica avanzada y el respaldo de asesores independientes para guiar a los clientes en su viaje de inversión y money farm crediamo che avere il meglio dei due mondi insieme si ha il massimo classe e creatividad velocità e precisione dal mata o corgi meglio un dal morgi e quando investi vale lo stesso con money farm puoi avere le tecnologie più evolute e un consulente indipendente insieme per offrirti il massimo netto investimenti money farm investire insieme deja tu comentario más abajo suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó compártelo con tus amigos en las redes sociales e e e e e e e